... ...celebran en todo el país con diversas propuestas... ...el Día del Bibliotecario Cubano. Se presenta en Matanzas, agrupación que retoma la expresión... ...del canto lírico en el territorio. Exhiben en Mayabeque muestra fotográfica y documental... ...en homenaje a la reconocida escultora y ceramista Marta Arjona. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Es martes 7 de junio de 2016. Hoy la emblemática Biblioteca Nacional José Martí... ...fue sede del Acto Nacional por el Día del Bibliotecario y las Bibliotecas... ...ocasión en la que se entregó el sello conmemorativo... ...Antonio Bacilleri Morales, la más alta distinción que otorga la asociación... ...así como reconocimientos a las filiales destacadas del país y a sus integrantes. Como la Catedral de la Cultura Cubana, encargada de preservar el patrimonio bibliográfico del país... ...catalogó el doctor Eduardo Torres Cuevas a la Biblioteca Nacional José Martí... ...institución que dirige y que cumple este año su aniversario 115. La institución ha organizado un amplio programa para celebrar con la efeméride... ...y con ella el aniversario 30 de la creación de la Asociación Cubana de Bibliotecarios. Cada 7 de junio en nuestro país se celebra el Día Nacional del Bibliotecario... ...instituido en esta fecha en honor a Antonio Bacilleri Morales... ...primer bibliógrafo cubano de quien conmemoramos en este 2016 el aniversario 204 de su natalición. Y las celebraciones por el Día del Bibliotecario Cubano también llegaron a la Villa Primada de Cuba. Baracoa ha acogido especialistas de varios territorios guantanameros... ...en el primer taller de bibliotecas públicas y escolares. Más allá de su contenido cultural, los ojos no se resisten a tanto conocimiento compendiado. Ello es propicio bajo la tutela de quienes con forma paciente y minuciosa... ...viabilizan la savia de los libros. Tal virtud dignifica a bibliotecarias y bibliotecarios... ...quienes se encuentran en la Casa Literaria de Baracoa, recinto exacto... ...para el primer taller de bibliotecas públicas y escolares. El trabajo que deben hacer las bibliotecas en estos momentos actuales... ...tiene que enfocarse en realizar con más amor y mejor la labor de promoción de la lectura. Buscar a los usuarios que logren ir a nuestras instituciones a consultar el libro en papel. No hay mejor placer que la consulta de un libro de un diablo de sentir su olor. Las experiencias en el municipio de Maicí para llevar las letras a comunidades serranas... ...estrategias para promocionar la lectura en los medios de comunicación... ...y el desarrollo de acciones didácticas para fomentar el conocimiento de la historia local... ...resaltaron dentro de la agenda del encuentro. Me siento muy contenta por haber logrado incorporar a tanto niños y jóvenes... ...no solamente a niños y jóvenes, sino también a amas de casa, a campesinos... ...y a aquellas personas con limitaciones físicas que no pueden ir a la institución... ...y pueden llevarle ese servicio a su domicilio o a mi barrio. La cita apostó por la necesidad de preservar el patrimonio cultural de la nación... ...y el vínculo con instituciones aledañas a la instalación literaria. La biblioteca pública Raúl Gómez García de la Primera Villa... ...fue merecedora del reconocimiento otorgado por la Casa de Cultura Cecilio Gómez Lambert. El agasajo fue instituido por la amplia labor sociocultural visto más allá de su interior. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural. Y después de varias jornadas, concluyó en la provincia de Granma el Festival Al Sur Está la Poesía. Una cita que reafirma su carácter comunitario y de promoción de la literatura. La poesía llega hasta Pilón y automáticamente la cotidianidad rasga vestiduras. Poetas y lectores se juntan en los mismos espacios. Atrás quedan desvelos por la métrica de algún naciente verso o circunstancias hogareñas inesperadas. Es tradicional en Pilón, el Festival Al Sur Está la Poesía. Forma parte ya de la identidad de Pilón. Como todos han visto, como en todos los barrios que llegamos la gente va a oír la poesía... ...con esa dedicación y con ese amor. Para mí eso es lo más importante. Que la poesía se haya democratizado, que la poesía haya llegado a todos los espacios. Y además que se haya el mapa de la recepción poética, no se quede en nosotros. Sino que ese mapa, que es enorme, que es muy rico, implique a la población, a los niños. Así transcurren, uno tras otro, los días de este evento... ...que concluyó hace apenas unas horas en el municipio Granmense de Pilón... ...donde una ventena de escritores cubanos y extranjeros... ...se juntaron con el objetivo de acercar su arte a los diversos públicos. Yo creo que es un evento con una distinción única... ...porque crea un espacio de confluencia, yo creo, de la poesía dentro de la comunidad... ...que es muy poco visto dentro de este tipo de acciones, de este tipo de proyectos. Pasan cosas increíbles, las personas te escuchan atentas, te esperan cada año... ...están habidos de ti. Por eso es necesario eventos como este, que se sostengan, eventos nacidos... ...de gente que en un principio eran admiradoras de la literatura... ...y que han devenido escritores, que han devenido excelentes promotores. Esto es lo que deja un evento como este. Y yo hoy me siento precisamente agasajado, me siento reconocido... ...por esa gente digna y por esa gente que de alguna manera también lleva mi sangre. Dos décadas de incesante bregar en pos de intercambios y promoción literaria... ...hacen de esta cita una de las plazas más notables de su tipo en la región y el país. Basta decir que hasta acá han llegado en estos años cerca de 500 poetas... ...entre los que destacan los Premios Nacionales de Literatura... ...Pablo Armando Fernández, Nancy Morejón y César López... ...así como Aitán Alberti, Alex Pausides y Francisco López Sacha... ...por sólo citar algunos. Al sur está la poesía, surgió en la primera mitad de los 90... ...por iniciativa de un pequeño grupo de escritores... ...radicados en el municipio de Pilón. Actualmente forma parte de la red de festivales internacionales... ...de América Latina y el Caribe... ...y del movimiento poético mundial creado en Medellín, Colombia. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales... ...de otros medios de prensa. La revista La Jiribilla informa que más de 200 especialistas... ...de varios países participarán. En la edición 49 del Congreso de la Asociación Internacional de Críticos de Arte... ...a desarrollarse en esta capital entre los días 11 y 15 de octubre del 2016. El Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro de Arte Contemporáneo Guifredo Lam... ...serán las sedes del cónclave al que asistirán críticos de arte, curadores e investigadores... ...afiliados a esta organización no gubernamental fundada en París en 1950. Además de las sesiones del Congreso, los participantes desarrollarán... ...un amplio programa de visitas a exposiciones de las artes plásticas. La agencia Prensa Latina da a conocer que más de 50 bardos... ...de Guatemala, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Francia y España... ...asistirán al XX Encuentro Internacional de Poetas... ...que tendrá lugar desde este jueves 9 y hasta el 12 de junio... ...en el Estado Mexicano de Michoacán. El evento contempla recitales, mesas de lectura, charlas, presentaciones de obras literarias... ...y espectáculos musicales que tendrán lugar en varios espacios de Zamora... ...municipio de Michoacán, que cada año por estos días se convierte... ...al decir de sus organizadores, en la capital de la poesía en el mundo. Y por último, el sitio digital de Juventud Rebelde se hace eco de la celebración en La Habana... ...entre el 13 y el 19 de junio de la segunda edición de AMPM América por su Música... ...encuentro que promoverá la creación sonora latinoamericana. Con dos sedes principales, la fábrica de arte cubano y la Casa de las Américas... ...en el evento participarán profesionales del continente vinculados a la industria musical. El tema central de los debates será el periodismo musical, la curaduría de contenidos... ...y la comunicación al respecto. En las noches, la capitalina fábrica de arte que lidera el músico cubano X Alfonso... ...acogerá conciertos de artistas y bandas de sonoridades alternativas de Cuba... ...y también de otros países latinoamericanos. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo... ...en el inicio de un debate que sostenemos esta semana... ...en torno a la creación coreográfica contemporánea en Cuba. Usted no se vaya, quédese con nosotros. Centenario del Natalicio de José Soler Puig Coloquios, ciclos de conferencias, premios especiales de cuento y novela... ...cine debates, presentaciones de libros y revistas. Centenario del Natalicio de José Soler Puig 2016 Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando Tan solo el momento La Orquesta Sinfónica de Matanzas acogió en sus espacios a la joven compañía de teatro lírico A Tempo Clásico, colectivo que se propone retomar ese género en el territorio después de tres décadas de ausencia. Un programa operístico exigente con autores como Puccini y Verdi la compañía de teatro lírico de cámara de matanzas A Tempo Clásico se presentó en la sala de conciertos José Juay de esta ciudad junto a la Orquesta Sinfónica Yumurina. Con esta presentación ambos conjuntos concretan empeños a manera de regalo para los matanceros. Por ejemplo, la joven compañía se ha propuesto el renacer de la tradición del canto lírico en la Atenas de Cuba, tradición que desapareció de sus escenarios en las últimas tres décadas. De ahí el afán de sus integrantes procedentes de varias regiones del país pero comprometidos con la formación de una agrupación lírica para y con los matanceros. En tanto, en esta oportunidad, la Orquesta Sinfónica Yumurina los acogió para con ello sorprender a los citadinos, quienes desde hace buen tiempo no revivían la experiencia del acompañamiento operístico con un programa complejo que, en esta ocasión, demostró las posibilidades vocales de los intérpretes. La presentación en la Sala de Conciertos José Juay con la Orquesta Sinfónica marca, sin lugar a dudas, un momento definitorio para Tempo Clásico. Para mí ha sido fenomenal. Y además de todas las personalidades, como lo dije ya en el concierto, que tiene Matanza, que conocen de género, que forman parte de género y de la historia de la ópera cubana, para mí ha sido un privilegio y para la agrupación estar acá compartiendo en la Sala Juay con toda la Orquesta Sinfónica. A Tempo Clásico surgió en el 2013 desde el empeño del joven Oscar MacDiel Trujillo, un pinareño radicado en la ciudad de Los Puentes, a quien lo anima el propósito de seducir a los matanceros para revivir su tradición de canto lírico. Jenny Hernández, Noticiero Cultural. De música seguimos hablando en esta emisión. El próximo martes 14 de junio se presentará en el Capitalino Teatro Mella el primer disco de Polaroid, una joven agrupación que defiende la canción de autor. Justo cuando muchos pensábamos que en terrenos de droga cubana poco o nada podía surgir que moviera el suelo de la música alternativa en esta isla, un buen día nos llega un grupo llamado Polaroid y un disco, Ágora. Nos encontramos principalmente por mi hermana, ya él estaba empezando a hacer un proyecto solo con sus canciones y mi hermana iba a empezar a hacer coros, mi hermana es la otra muchacha del grupo, Jenny, iba a empezar a hacer algunos coros con él y eso. Entonces, ella nos presentó, ya tenía algunas canciones hechas, yo estaba estudiando en San Alejandro, o sea, nada que ver, pero había empezado a hacer cosas con la guitarra. Entonces, ahí nos dimos cuenta que teníamos mucho que ver a la hora de componer, a la hora de decir cómo decir las cosas, ¿no? Entonces, decidimos, teníamos casualmente después, cuando yo empecé mi proyecto, la misma banda, y decidimos unirnos y ya inventarnos Polaroid y empezar a defender un solo proyecto. Al final teníamos los mismos intereses y el mismo concepto. No solo centrada en la canción de autor, sino tocamos también, damos pinceladas de música indie, música country, pero nada, es eso, una joven agrupación que defiende la canción de autor. Inexplicablemente, en los límites del anonimato y sin poder negar la influencia que sobre sus letras cierne en la canción latinoamericana, Polaroid ha sido capaz de crear un sonido distintivo desde temas comunes al quehacer trovadoresco de Cuba. Poesía de amor contemporánea, dicen ellos. El disco Ahora La Habana contiene 11 canciones, pero tiene un interludio que es un poema de Aguardo Leiva. Estamos súper agradecidos y súper honrados por ese regalo que nos hizo, que es un poema de Aguardo que va a mitad del disco. Es un disco que quisimos llevar todo nuestro trabajo que siempre fue más trovero, más guitarra. Ahora pareciera entonces un disco concebido desde la lejanía, desde la nostalgia y el dolor de la separación, pero a la vez los temas que defiende el grupo suponen un oasis, un resquicio por donde puede entrar la buena música, la poesía. Aros de fuego, libro, flores en tu pelo, son algunos de los temas que encontramos en esta mezcla de sonoridades que trastoca guitarras en violines y percutores. Un concierto en diferentes afinaciones que coloca Polaroid, por suerte, en el espacio de la canción de autor. Dianelis Hernández, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección contrapunteo en el inicio de un debate que sostenemos esta semana en torno a la creación coreográfica contemporánea en Cuba. Hoy, el periodista Roilán Pardo Cabrera nos ofrece un primer acercamiento. Bienvenido, Roilán. Muchísimas gracias. Saludos desde el Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, escenario por excelencia de las presentaciones danzarias en la capital. Esta semana dedicamos nuestra sección contrapunteo al tema de la creación coreográfica en Cuba. Le propongo entonces unas primeras miradas. la academia, o sea, la Escuela Nacional de Danza imparte una asignatura que se llama composición coreográfica. Te da herramientas elementales, básicas, con las que tú partes, ¿no? tienes que tener un interés, ¿no? Una conciencia o unas aptitudes, una capacidad creativa. Muchos bailarines, me parece, que con el tema de tener asignaturas que tienen que ver con la composición y la creación en las escuelas de arte, evidentemente, ahí pueden desarrollar y probar cuáles son sus límites, sus capacidades. Quizás, yo pienso que por ahí iría, ¿no? El tema de la carrera de danza y dentro de la danza la asignatura de lo que sería la composición. La mayoría de los coreógrafos que se forman en Cuba son empíricos. No hay una escuela específicamente que forme coreógrafos. Hemos intentado que Elisa inaugure una cátedra de coreografía y todavía no lo hemos logrado. No obstante, un coreógrafo debe ser una persona muy observadora, muy observadora y muy sensible, muy sensible en todos los lugares en que esté, en la calle, en cualquier lugar porque estamos informándonos de sucesos a cada momento y tú no sabes cuál es el que te va a provocar a ti una inquietud coreográfica. Entonces, nada, estar muy atentos y a menos de tus intereses como coreógrafo, de lo que quieras decir, usar y formular herramientas desde tu experiencia personal. En algunos casos, derroches de virtuosismo, en otros lecturas y experiencias personales sobre el contexto sociocultural, ejercicios de creación y experimentación colectivas, diversas son las estéticas y las tendencias con que se asume la creación coreográfica. Y aunque existen nombres, fenómenos, colectivos, creativos, hoy resulta difícil hablar de un movimiento al respecto. El coreógrafo que se encierra y solo piensa en sus propias ideas y está con poca capacidad de recibir y de poder filtrar esta información para poder plasmarla en el escenario, me parece que se limita mucho. Para mí, muy sorprendente, una de las cosas que me sorprende a mí con el tema de la coreografía en Cuba es que hay gente muy joven o gente muy mayor. Se puede hablar de un movimiento creativo y se puede hablar de coreógrafo también, pero no un movimiento coreográfico. Un movimiento coreográfico es algo pensado en que se proyecta hacia muchos lugares y eso no está. Pronto siento que hay un poco un afán de ellos. Soy un creador, creo mi trabajo, lo defiendo y a quien no le guste pues se acabó y esto es lo que yo soy. Y a mí me parece que el arte es libertad justamente y compartir. Compañías que defienden el trabajo y la línea estética de autor, otras que asumen el quehacer colectivo generaciones distantes. Amplio es el panorama de la creación coreográfica en Cuba asumida desde diferentes tendencias donde además convergen el audiovisual y otras expresiones artísticas. Ojalá que entre nosotros mismos, entre los coreógrafos tuviéramos más espacios de diálogo, de confrontación con nosotros, con los críticos, con los pensadores, con el público. Y que podamos teorizar también y hacer muestras de lo que se va haciendo, hacer análisis analizar las coreografías con una serie de puntos de vista que podamos tener diferentes. Me gustaría que pudiésemos tener la oportunidad de ir sensibilizando al público a cómo ver la danza desde un punto de vista, digamos, de ese dejar fluir su propia percepción. pero en la danza es, como decía, una producción de sentidos lo que va lanzándose en un tejido, un tejido que tiene que ver, digamos, con la organización dinámica del espacio, que tiene que ver con una estructura rítmica, que tiene que ver con una estructura plástica, que tiene que ver con una serie de elementos que se van tejiendo y son hilos diferentes que se van tejiendo y son los que dan esa totalidad que es multisensorial, que es polifónica. ¿Cómo se forma un coreógrafo hoy? ¿Existe un movimiento de coreógrafos en Cuba? ¿Hasta qué punto las compañías potencian la creación coreográfica? ¿Existen espacios de intercambio de experiencias, de confrontación? ¿Son suficientes? Sobre estas y otras interrogantes trazamos las pautas del diálogo esta semana en nuestra sección contrapunteo. Les saluda Roy Lampardo Cabrera. Muchísimas gracias Roy Lamp por esta primera mirada a la creación coreográfica contemporánea en nuestro país. Mañana el crítico Ismael Alvelo ofrecerá sus consideraciones sobre este tema. Yo les recuerdo que usted también puede participar si no se escribe a nuestro correo electrónico noticierocultural arroba ntv.icrt.cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección www.facebook.com barra noticiero punto cultural punto cuba tendremos en cuenta sus opiniones. Y de artes escénicas vamos a seguir hablando en esta emisión. Por estos días el grupo Ludi Teatro inaugura su sede oficial con la presentación de la obra Incendios. Con este estreno llega a las tablas el colectivo que dirige el joven actor Miguel Abreu. Ludi Teatro ya tiene su sede un nuevo espacio que se suma a las opciones en el área de la calle línea con dirección I entre 9 y 11 la pequeña sala acoge actualmente las presentaciones de Incendios la más reciente puesta en escena de esta joven agrupación cubana que se mantendrá en cartelera durante todo el mes de junio. Incendios constituye la segunda obra de la tetralogía La sangre de las promesas del actor y director de teatro Wadi Mawad actualmente uno de los creadores más importantes de la escena en lengua francesa. No te pertenece la casa a tu familia a tu pueblo una pieza desgarradora en la que se cruzan las narraciones de tres momentos de una historia familiar en la que el reencuentro con la verdad constituye el centro el gancho y el impactante final. Una obra en la que el amor el perdón la desesperación y la necesidad e importancia de la unidad son algunos de los temas presentes sin embargo la guerra sus horrores y sus huellas a nivel individual son los tópicos fundamentales. Liel Lorain Noticiero Cultural Tiempo de nuestra segunda pausa después de los mensajes promocionales estaremos conociendo sobre el homenaje en Mayaveque a la reconocida escultora y defensora del patrimonio cultural cubano Marta Arjona esto será en breve ya regresamos Ramiro Merlo de que murió don Julio Díaz díganle de que murió sino que de cáncer de cáncer de que murió de que murió en Mayaveque se exhibe por estos días la muestra Marta Arjona entre nosotros una iniciativa que recuerda y rinde homenaje a la vida y obra de la reconocida escultora ceramista e incansable defensora de los bienes culturales de nuestra nación en ocasión de la jornada por el Día Internacional de los Museos y el 93 aniversario del natalicio de la destacada creadora Marta Arjona Pérez quedó inaugurada una exposición que recorre la entrega de esta importante representante de la cultura cubana que dedicó sus mayores esfuerzos a la defensa del patrimonio la muestra Marta Arjona entre nosotros tiene por sede el museo Pedrín Troya del municipio de San Nicolás de la provincia de Mayaveque la propuesta expositiva recorre a través de reconocimientos y fotografías momentos trascendentes de la vida y obra de la también doctora honoris causa en arte que comprenden desde su labor como ceramista y escultora hasta sus responsabilidades y distinciones como creadora de la red nacional de museos fue la que también promulgó la ley 23 de que en cada municipio de Cuba hubiera un museo municipal y la que ha defendido el patrimonio cubano en la UNESCO en el mundo durante la apertura de la exhibición se reconoció el quehacer de esta mujer como representante de Cuba ante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y su papel como presidenta del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural hasta el 2006 año de su fallecimiento en Mayaveque Jensi Rivera Noticiero Cultural y al cierre de esta emisión seguimos hablando de patrimonio la iglesia San Ilarión de Guanajay en la provincia de Artemisa constituye uno de los sitios más importantes en ese territorio con un pasado que despierta el interés de visitantes y lugareños el siguiente reporte nos ofrece algunos pormenores como todas las primeras iglesias de Cuba la de Guanajay fue construida de guano y puesta bajo la protección y advocación de San Ilarión según confirman algunas investigaciones en vista de que desde tiempos inmemoriales existía algún vecindario en esta zona el obispo Diego Evelino de Compostela decidió fundarla en 1688 sometida tiempo después a más de siete restauraciones la iglesia San Ilarión de Guanajay como muchas en Cuba guarda un pasado que despierta la curiosidad por ejemplo las causas desconocidas por las que el pavimento de terrazo comenzó a agrietarse y a hundirse en varias secciones por los cuerpos encontrados bajo la tierra se hizo un trabajo de investigación se profundizó en la excavación y se llegó al cementerio al lugar donde estaban enterrados los cadáveres que desde hace siglos sabíamos que estaban en este lugar y se pensaba también en una forma equivocada parece que no se enterraban a veces los esclavos y se dio al traste con esto porque realmente en la excavación que esas se encontraron restos también que pertenecían esclavos enterrados dentro del templo parruial dicen que estos jarrones fueron donados por María Constancia Caraza Valdés más conocida en toda Cuba como la Macorina guanajayense que se convirtió en toda una leyenda hasta aquí llegan los fieles y ante el templo sacrosanto elevan sus oraciones en una de las iglesias más antiguas de Cuba con un pasado que despierta el interés a cualquier visitante en Artemisa Jaime Mazo Torres noticiero cultural punto final en esta emisión del noticiero cultural le contamos sobre la celebración en todo el país del día del bibliotecario cubano le pusimos al tanto de la presentación en matanzas de un nuevo colectivo cultor del canto lírico y conoció sobre la muestra que rinde homenaje en Mayabeque al legado de la defensora del patrimonio cultural cubano Marta Arjona gracias por acompañarnos en esta emisión nosotros volveremos a encontrarnos mañana para que repasemos juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el resto del mundo hasta entonces yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana y el resto